Gracias por ver el video, ¿están el verano que prensa? Claro que tengo que ver los amigos que te quiero decir Creo que sí es una gran cantidad de vida Seguimos en kommen Grifullo... Sagamos... Mi corazón, señor No te vayamos NO te vayamos ¿No es alguien mejor? Y no nuestra mano Esa es muy difícil Corredo, ¿de acuerdo? No, no, no. Ah, eso es así, Siki. Yo, te llamé ayer aquí. ¿Qué? Sorry, no me importa. No sé si es así. ¿Qué es eso? Es decir, cuando estaba aquí, se dijo que le llamaron a un hombre que le llamó a un hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no sé si lo haces. No, no sé si lo haces. ¿No te has pensado en el maldito? ¿No? ¿Qué es eso? No sé, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, no he hecho nada. Solo me olvidé de hablar un poco y me olvidé de olvidar. No te olvidé de pensar en ese momento. Si no pensaba, no me podía pensar en la cabeza. Así es. ¡Arcredo! ¡No hay una gracia en la cabeza! Claro, ¿no? ¡No hay alguien que me ha dado la muerte! No hay nadie que me ha dado a matar o a ayudar. y no hay gente que lo que sea que sea, no hay nadie Si te pasa, no hay nadie que lo que sea No hay nadie que sea, pero no hay nadie que sea Lo que sea, no hay nadie que sea Lo que sea que sea, es un hombre que sea y hay nadie que sea No hay nadie que sea Eso es, pues... ¿Quién es ese es el hombre? ¿Quién es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . 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 ¿. ¿. las. ¿. Min〈 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?